Hola amigos, esto es Pamita620, bienvenido otra vez al canal Y vamos a seguir continuando con Pokémon Amarillo Pero estamos con Sabrina Lo cual va a ser un rompecabezas Así que vamos hacia el primer cuarto Que viene siendo con esta mocosa O mocoso, o que eres Sabrina es muy joven Pero ella también es nuestro líder Tú no vas a llegar con ella tan fácilmente, ok ¿Y tú cómo sabes si no llego ahorita? ¿Quién eres? Un cítico quiere pelear Va a mandar a Slopper ¿El Slopper era cítico? Yo pensé que era la evolución de Slopper El que era científico El que era cítico Ah, bueno pues Golpe crítico Ha utilizado Disable Pero ha fallado, ok Nada mal, nada mal, nada mal Y ahí estuvo Contra Slopper Se ha muerto Ahora que me voy a utilizar Slopper otra vez No nos vamos a quedar todavía con Mendigo Fogón Para ver que si no utilizan agua estos Esto es lo único que tengo miedo De que como son de agua también Slopper Que utilice agua y me mate a Charizard Ahora una cosa que me fijé en el otro episodio anterior Que había Que hay dos Ináceos en esta ciudad ¿Será posible que haya 16 medallas? A lo que me refiero con las 16 medallas Desde que haya Un tipo de medalla por cada Tipo de esto de ¿Cómo asiste? Ay, se me fue la palabra de la boca Por cada tipo de este De Pokémon que hay Ya ven que hay agua, tierra, viento Y eso Yo sé que en las generaciones siguientes Salieron Ináceos de esos Pero nomás hay 8 Ináceos ¿Qué tal si hubiera 16 Ináceos? Y tú pudieras escoger de los 16 Cuáles quisieras Hubiera estado para mí mucho mejor Nomás no sé Cuál sea la opinión de cada uno de ustedes Eh, ¿Por qué este güey no se está muriendo? Luego que le pasó a tu ojo Lo tiene negro güey Como que alguien te picó el ojo Mira Parece Slowbro Pirata del mar Bueno pues Con eso se murió este Slowbro No sé No sé Pero Se me hiciera chistoso Si hubiera 16 Ináceos De 16 tipos de Pokémon Donde pudieras Colectar nomás 8 Y luego de allí Te puedes ir a Contra los de Liz 4 Si quieres O al final De que esto Mataras al líder De los Estos Ináceos Que te diera la opción De agarrar Los otros 8 Ináceos Estuviera bien, eh Venimos por este Yo por qué me volví a meter No sé Venimos por este Podemos irnos a 3 Entonces Hay que agarrar este ¿Otro cítico? Esto Nuestros poderes de mirar Cosas no te asustan No, porque Yo no sé Que es lo que Estás pensando Si vas a perder Si pudieras mirar El futuro Ya sabes bien Que ya ibas a perder Nomás se los digo Para que sepa Ok Tiene un cadabra Nivel 31 Que se lo vamos a matar Ah, ya estuvo Crítico Ok, muy bien Muy bien Muy bien Ahora ¿Qué vas a mandar? Que no me fijé Slowpoke Ok Vamos a utilizar Slash Yo creo que con eso Te matamos Casi 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 Porque no lo matamos No, sí Pero como les digo A mí se me hiciera muy bien Que si hubiera Que si los juegos de Pokémon Tuvieran ¿Cuántos? ¿Cuántos tipos de Pokémon hay? ¿19 tipos? Que hubiera 19 gimnasios En cada área Estuviera bien Que nomás tuvieras que pelear 8 de ellos Y de allí te fueras Con este Con los de Lins Del este Del Pokémon De la liga Pokémon Después de que hicieran La liga Pokémon Que tuvieran las chases Y quisieras otra vez Pelear contra todos los líderes Para los otros Que no peleaste ¿O saben? Porque yo sé que La segunda generación Si te dan 16 Esto Ginasios Pero ya Los otros Últimos 8 Ya te los dan Después de que Higas destruido a Yoto Te puedes ir Hacia Esta área Que viene siendo Canto Si me acuerdo Bien No estoy muy seguro Si es de esta Generación 2 El que hace eso Generación 3 Es otro lugar Muy lejos Generación 4 No me acuerdo Donde se ubica Exactamente Generación 6 Creo que es Desde Nueva York En los Estados Unidos Y en este ¿Quién es el último? El Call of Ringen Está en este En Francia Y se me hace Que la nueva generación Que salió Que viene siendo Gala Es este El Reino Unido Si me acuerdo Bien Si estoy bien seguro De lo que estoy hablando Los Nomás 4 Primeras generaciones De Pokémon Están basadas En Japón Y ni tanto Porque Por ejemplo Como esta Generación 1 Las ciudades Están llamadas Por colores Esto Generación 2 No sé Si están llamadas Por colores Las ciudades O están llamadas Por otro lado Ah ya no leí Lo que tú decías Mijo Bueno pues A ti ya te ganamos ¿Verdad? Vámonos por aquí A ti no te hemos ganado Ok Poder Únicamente No es suficiente Ok Ya viste Tu futuro Porque te voy a ganar Güey Eh Quiere pelear Ok Va a mandar A Mr. My Mr. My My Slash Casi Lo matamos Ah ¿Cómo me le das Doble cachetada Men Digo Mr. My My No manches Toma Men Digo ¿Qué dijiste? Te voy a dar Otra doble cachetada Ahora no Va a utilizar A cadabra Ok Estos son fáciles De matar Y con eso Lo matamos ¿Sí o no? Ok Muy bien Muy bien Muy bien Sí Sí Ya te ganamos No puedo creer esto Bueno No eres cítico Para no saber el futuro Que te esperaba No eres un cítico Eh ¿Tú quién eres señora? Sabrina Es más joven Que yo Pero yo Yo la respeto Ok Muy bien Por ti Bendiga Abuelita Oh Se miraba como abuelita Y no es de abuelita A Gasly Oye Gasly es cítico No Gasly es fantasma ¿Por qué chingados Tienes a Gasly? Ay Se me olvidó Que poderes normales No podemos golpearlos Espérate Espérate Eh Ember Ay Me le puso confusión No me fijé Nice No manches ¿A poco me lo va a matar? Vamos Fogón Ok Críticos Muy bien Muy bien Tal vez voy a tener que cambiar Oh no Ok Fogón No manches Méndigo Te voy a mandar A A la carnicería Para que te hagan Tacos de Charizard ¿Cómo que no lo maté? No manches No manches ¿Por qué está viva? Ay 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 Les digo Y ahorita vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a Gordito Gordito No es lo que quería ¿Por qué la pachorreta está en la A? O al B Dale un trenazo al güey Rúenale su vida Ah No le hicimos nada No manches ¿A poco también me lo va a matar? ¿Paralizado? Sí Ay 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 Ahora me lo va a confundir Otra vez Vamos Último Bendigo Gordito No manches Ay Si se mató Gordito Médigo Gordito Cabrón Camote Eres la única La única esperanza Que tenemos Ay Estuvo No muy bueno Ok Claro que no fue muy bueno En la batalla de iguales El que viene primero Es el más fuerte Es el que va a ganar Si tú peleas Per Ganar la Sabrina Enfócate en ganar Ok Pero Vamos a cambiar A fogón Y vamos a sacar A luna Yo creo Y vámonos por aquí Acá está otra Méndiga bruja Una vez que los Pokémon Aparece Sus entrenadores Sus Pokémon Deben que ser más fuertes Entonces Ok O a lo que le leí Más rápido Porque no leí Lo primero que dijo A ver Que quiere Den Brujista Que quiere sacar Hunter Ok Ah Nivel 40 Ok Doble patada Para ver Que le hacemos Como que no afecta Hunter No manchen No 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 Camote Ah rayos de confusión Otra vez Lo más fuerte De que está allá abajo Y que quiera salir Se confunda Ah no Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Nada más Nada más Nada más Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ay 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 Médico dolor de cabeza Lo sabía Entonces Vamos hacia acá Hasta allá te peleamos No todavía no Tú que tienes Más médicas Fantasmas Tú y yo Nuestros Pokémon Van a pelear Por eso estoy aquí Para que te dar Tú de madriza ¿Qué más me esperabas? Ay 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 Méndiga De sofistas O como se llaman En español Chandler No luna ¿Sabes qué? Tú saliste muy mala Para pelear Camote Tú eres la única Esperanza Que tenemos Para pelear Ahí estuvo Méndigo Muerte segura Para ti ¿Qué más Esperabas? Ahora ¿Qué más De utilizar Méndiga? ¿Otro Ghastly? No No vamos A cambiar De Pokémon Porque todos Mis Pokémon Salían Para la patada Para pelear Contra Fantasmas Ay 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 Jamás Dale ese pinche Camotazo Al méndigo Ahí estuvo ¿Ahora qué más Vas a mandar Méndiga? Vamos ahora A Hunter Ok No Descarta Ahí estuvo Méndigo A Hunter Ese fue por el golpe Que me diste De ahorita Y con eso Yo creo que Le ganamos A esta Méndiga Sufista Ok Muy bien Muy bien Muy bien Le hemos ganado A la Méndiga He perdido Todo Dice Vamos A la siguiente No, 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 no Ok Y ya Oh, que ira Este dice Algo interesante Dice Había 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 Dos de estos Dos financieros De Pokémon Enzafaro Pero el dojo De pelea El que está A la puerta Siguiente Ha perdido Su Este Su estatus Como Ginacio Cuando nosotros Fuimos Y los golpeamos Ok Entonces Estos cabrones Fueron a A quitarles Del este Entonces Tenemos que llegar A con Sabrina Pero como Ya te peleamos A ti Si, verdad A ti no te hemos peleado Verdad No El este El gimnasio Zafaro Es famoso Es famoso Por sus Pokémon Esíticos Si tú quieres A ver Si tú quieres Mirar a Sabrina Tú quieres Mirar a Sabrina Yo lo puedo decir Ok No me importa Méndigo O Méndiga ¿Es viejo o es viejo? Parece un niño De la juera Y luego parece Como mujer Sabe El no bro Ok Vamos utilizando Cuerpazo Para ver Que pasa No bueno No bueno Doble patada Tampoco bueno Eso Ya Yo sé que es de agua Tal vez Pero quién sabe Puede que le haga Más daño Que nada Tampoco Vamos viendo Gordito Oh Está muerto Poñito Se me había olvidado Que pollito Está Poñito Gordito Está muerto Camote Ay Está paralizado Camote No manche Ay Estuvo No manche No lo matamos Ay Estuvo Ahora sí Muerto Méndigo ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Saben qué? Ahorita vengo Voy a curar Todos mis Pokémon Ok Ahora hay que buscar ¿Cómo demonios Tengo que llegar Con Sabrina? Entonces voy a tener Que ir por uno Por uno Hasta que encuentre Este rompecabezas De esto No es Yo creo que así Ya ¿Serás Estás tú? ¿Qué tal la esquina? Ya peleamos Con este Ahí estuvo ¿Y esta Sabrina? Ah Una visión De tuya Me ha llegado Yo tengo Poderes cíticos Desde que Yo era una niña Yo primero Aprendí a ¿Cómo se dice? Yo primero Aprendí a doblar Yo primero Aprendí a doblar Cucharas Con mi mente Esto A mí no me gusta Pelear Pero si tú Lo deseas Yo te voy a enseñar Mis poderes ¿Ok? Sabrina quiere pelear Dijo que no le gustaba Pelear ¿Por qué le ponen Que Sabrina quiere pelear? Ay wey ¿Nivel 50? No manchen ¿Tendrá puro nivel de 50 Esta mente O qué? Que aparentemente Le estamos haciendo Muchos golpes Así que está muy bien Nada mal Nada mal Si tiene puros cíticos Así de La línea de Abra cadabra Tal vez con puros golpes Así fuertes Como con una Y con este Camote Puedo ganarle Así que vamos a Intentar la teoría Como dicen Cadabra ¿Ok? Saiti wey Ay ese si está Para la patada No me lo mates No me lo mates No me lo mates Ok Muy bien Muy bien Vamos Ah tampoco fue A la primer golpe Vamos Otro Ay estuvo Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Si el siguiente Es El que pienso Que es Que es Al 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 Ay wey Me lo mato No manchen Ahora que mando Eh Camote Camote Escondete Es que Erfe No entiendo Que pasa Erfe Vamos Debes de tierra Debes que hacer Golpe fuerte Si o no Si o no Si o no Ay no 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 Yo creo que Con otro terremoto Le ganamos Al wey Vamos Último Último Golpe Si o no Méndigo Si o no Ay Estuvo Muy bien Muy bien Muy bien Como dice No me quejo Ok Nada mal Nada mal Nada mal Y Pepito Ha arreglado A Sabrina I am shocked Tengo que Metirlo Yo no trabajé Suficientemente Fuerte Tu has ganado El Bache En March Ok Muy bien Muy bien Ok Este Bache Hace que tus Pokémones Del nivel 70 Te obedezcan Lo más fuerte Los Pokémones Se hacen Más Salvajes Se ignoran Tus órdenes De batalla Ok Tan solo No crezcas Tus Pokémones Mucho Como de que no Están en nivel 50 Y mis Pokémon Están como En 30 40 Ya vieron Que es lo que Pasó 5 o 6 De episodio De atrás Con el otro Líder De Ginacio ¿Cómo se llama? La Koga Ay wey Estoy apachurándole Mucho A la B Y estoy Able y Able con Ella Ay No me digas Que tengo Que regresarme Para atrás ¿Cuál me lleva Con el niño Esta Ok Entonces Esta es la salida Ay Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Amigos Yo creo que aquí La vamos a dejar Para este episodio Espero que les haya gustado Y ahí Los miro Hasta la siguiente Bye Bye Bye